Hermanos, iniciaremos nuestra plática de esta tarde. Ruego a todas poner el máximo de atención. Quiero decirles a ustedes en forma empática que los ciclos de actividades masculina o femenina están gobernados por el planeta Urano. Esto quiere decir que Urano, con sus dos polos, determina las épocas de actividad triunfal masculina y las épocas de actividad triunfal femenina. Cuando el polo masculino de Urano apunta hacia el sol, triunfa en el mundo tierra el sexo masculino. Esas son las épocas de la piratería, las épocas de los Napoleón Bonaparte, etcétera, etcétera, etcétera. También la época de las gestas de independencia en los países. Cuando el polo negativo femenino de Urano apunta hacia el sol, la energía que fluye de Urano, entonces, da el triunfo a la mujer. Escolia, entonces, triunfa, sube al tope de la escalera, el sexo femenino manda. Recordemos nosotros la época de las Amazonas. Entonces, éstas tuvieron una época de esplendor. Se levantaron por doquiera templos a las Diosas Luna, países soberanos, gobernados por el sexo femenino, etcétera. El imperio de las Amazonas se extendió por gran parte de Europa y de Medio Oriente y hasta Asia. Quienes ejercían el sacerdocio, quienes ejercían el gobierno, quienes formaban parte de las Fuerzas Armadas, eran las mujeres. Que construyeran una poderosa civilización, nadie se lo puede negar. Fue cierto y de toda verdad, indubitablemente. Hubo algo de crueldad también. Los niños varones eran incapacitados en alguna forma para que no pudieran triunfar. Bien, se les hería en un brazo, se les hería en una pierna, o en fin, se hacían algún daño al cuerpo para que no pudieran ejercer más tarde el dominio. Eso era cruel, no podemos negarlo, pero son cuestiones que han pertenecido a la Historia y que ya pasaron. En la guerra, las Amazonas se distinguieron extraordinariamente. Recordemos a la Amazona Camila, de la cual da testimonio nada menos que Virgilio, el poeta de Mantua. Obviamente, Virgilio, el gran maestro de Tantia de Iberio, habla maravillas sobre la Amazona Camila, la guerra fue extraordinaria. Pueden llamársela como una de las mejores generales de la época. de la Ciencia, muy similar en el tiempo a cualquier otro gran guerrero de sexo masculino. En la Ciencia, los Amazonas descoyaron triunfalmente. Su Imperio fue poderoso y se extendió de Occidente a Oriente. Y, más tarde, en aquel Imperio, los declinó y decayó. Se debió esto, precisamente, al aspecto sexual. Cierto grupo de Amazonas llegaron a tres y, aunque se aislaron por un tiempo, no está de más decirle que se unieron sexualmente a distintos jóvenes ciegos, y cambiaron desde entonces sus modales. Estas Amazonas ya cambiadas, y huyeron sobre el resto, pues, de las Amazonas que habían establecido el Imperio, del Imperio de las Amazonas. Y poco a poco, pues, se fue perdiendo el poder, se despojó completamente del sexo masculino. Y es que ya había pasado su época. 42 años son de actividad masculina, 42 de actividad femenina. En estos momentos, por ejemplo, en que nosotros nos encontramos, está dominando el sexo femenino. Está en su ciclo de dominio, de mando. Más tarde, cuando se cumpla este ciclo de los 42 años, volverá a una nueva época de dominio del sexo femenino, desde el sexo masculino. Ahora le toca el imperio del mando al sexo femenino. Esto no lo podemos negar, es indubitable. Actualmente la mujer manda, se impone en la ciencia, se impone en el mundo del comercio, se impone en el gobierno, se impone en la religión, se impone en el hogar, se impone en todas partes, está en su época. Urano gobierna directamente las glándulas del sol. La mujer gobierna la actividad de los trabajos. Así que son 42 años de dominio masculino y 42 de dominio femenino. La mujer, obviamente, puede aprovechar esta época para transformarse, si así lo desea. Por estos tiempos se lucha por la emancipación de la mujer. Concepto, en realidad, que la mujer, de por sí, tiene el sexo de poder en este tiempo, pues se halla dentro de la actividad del ciclo femenino o de urano. Considerando estas cuestiones, me parece que el sexo femenino tiene derecho a la dignificación y a la transformación. El sexo femenino debe aprovechar el momento actual en que urano le está ayudando, sacar el máximo de provecho de la vibración del planeta urano. La mujer tiene derecho a pasar a un nivel superior del ser, y esto es posible sabiendo amar. Amor es ley, pero amor consciente. El amor es el sumum de la sabiduría. Así lo dijo Hermes Trismegisto en su Tabla de Esperanza, el tres veces grande Dios y Vindeta. El amor es el fundamento de todo lo que es, ha sido y será. La mujer, mediante el amor, no solamente puede transformarse a sí misma, sino también puede transformar a los demás. Por estos tiempos asombran saber que algunas naciones ya están pensando en enviar precisamente comités femeninos a luchar por la paz universal. Tengo entendido que la ONU está considerando muy difícil el problema de la paz, y seriamente piensa en promover una especie de propaganda pro paz, mediante comités femeninos. La mujer, en estos momentos, desplaza al hombre, tiene dominio, mando completo. Si a esto se añade que el sexo masculino está muy degenerado actualmente, entonces es la mujer la que tiene que regenerar al hombre. El estado de degeneración masculina es innegable, irrefutable, irrebatible. Si el hombre ha perdido actualmente el poder, se debe sencillamente a su degeneración. La mujer tiene en estos momentos un deber ineludible, cual es el de ayudar a regenerar al hombre, y de luchar por la paz universal. Uno de los problemas más inquietantes de la época es el problema sexual. No hay duda de que la sexología en sí misma es fundamental para cualquier civilización. El sexo masculino, repito, se encuentra en el estado involuntivo, decadente, ha abusado del sexo, y eso le ha hecho perder el dominio sobre la Tierra, sobre el Universo. El sexo masculino marcha en formas descalentes. Cuando uno estudia la energía creadora, la energía sexual, a la luz de un Sigmund Freud, por ejemplo, el actor del psicoanálisis, o de un Jung, o de un Adler, o a la luz de los tantras sánscritos, de tibetanos e hindúes, o posiblemente de la Escuela María China, puede descubrir con gran asombro que mediante la energía creadora es posible la transformación del Ser Humano. La mujer tiene perfecto dominio sobre la biología orgánica del varón, por eso puede regenerarlo. La mujer lo que tiene es que conocer un poco más los misterios del sexo. Antes, estos misterios se consideraban tabú o pecado, motivo de vergüenza o disimulo. Ahora, en los países cultos, el sexo se expía a la luz de las vidas. Freud dio el ejemplo con su psicoanálisis. Adolf Jung y sus demás seguidores han demostrado al mundo la realidad de las teorías freudianas. decidieron, pues, vitalmente tocar ese escabroso, ese delicado así, relacionado con la sexología trascendental, que es la única que puede transformar a la mujer y al mundo. Obviamente, la energía creadora fluye en todo lo que es, en todo lo que hace, en todo lo que hace, en todo lo que hace. La energía creadora permite a las plantas reproducirse mediante esos estilos y estilos que vibran y palpitan en el cáliz de la flor. La energía creadora permite a todas las especies vivientes del inmenso mar, la reproducción siempre impresante. Es una energía como la electricidad, como el magnetismo, como la fuerza de la gravedad, el Ser, una energía que nosotros debemos aprender a manipular sabiamente, es una energía veloz, instantánea, echa, y es una energía veloz, más rápida que la mente, mucho más rápida que las emociones, o que cualquier otro movimiento real. Muchas veces, les habrá sucedido a ustedes, cuando se traen, por ejemplo, por un varón y luego, por instantáneamente, instintivamente, ustedes simpatizan o antipatizan con tal hombre, se puede servir de complemento para ustedes, podría merecer su simpatía, pero si no es el complemento que está de hecho, de inmediato, no despierta en ustedes ningún interés. Lo que asombra es ver la rapidez como que una mujer puede reconocer a un hombre y saber si este le puede servir como complemento de su vida o no. Es cuestión de seguimiento, de milésimas de seguimiento, lo que demuestra que el sentido sexual es demasiado rápido, más veloz que la fuerza de la mente, o que las actividades simpatrices se lo organizan. Segundos, una mujer puede reconocer si un varón puede o no servir de comportamiento para su vida. Esto sería que la energía creadora fluye y va de un neurón a otro neurón. La sonda eléctro-sexual es muy veloz. El santo sexual es una mujer, instintivamente, trata la realidad de cualquier hombre. Es decir, obvio. En la vida encuentra uno cosas que asombra, muchas veces, atravesando de los valores. Estos, de pronto, aun teniendo esposa, no se sienten en plenitud, no se sienten íntegros, no se sienten con ella unitotales, prescienden que les falta algo. Y suele suceder en estos casos, que en cualquier sala, o templo, o calle, del marido, tal o cual mujer, que le simpatiza de inmediato, incuestionalmente falla al cometer adulterio, que en el fondo lo que sucede es que todas las partes de su propio Ser necesitan complementación. Posiblemente, en la nueva mujer encuentren algo que antes no tenían, algo que les ayude a complementar. Son misterios que se relacionan con el sexo y que bien vale la pena conocer. La Energía Creadora está establecida en toda máquina orgánica, y nuestro cuerpo es una máquina. espina. Los ovarios en la mujer son de por sí prodigiosos, maravillosos. Un par de cordones nerviosos se dirige siempre desde los ovarios hasta el cerebro. Se enrosca ese par de cordones en la espina dorsal, formando el Santo Ocho, o el Caduceo de Mercurio. Por ese par de finos cordones nerviosos, que no son completamente físicos, pues en parte podríamos decir son tetradimensionales, asciende la Energía sexual, sexual, propiamente dicha, como fuerza eléctrica, eléctrica, muy sutil, hasta el cerebro. Esta fuerza de por sí llega al Organismo a través de diversos procesos. Originalmente te viene del Tercer Logos, del Mahachokha. Indubitablemente, para hablar esta vez en términos cristianos, podría decirles que tal Energía es Divinal y que el Tercer Logos en sí mismo es lo que nosotros denominamos, en puro cristianismo, Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo es prodigiosa en todo sentido. El Universo entero no podría existir sin esa fuerza magnífica, las semillas no lograrían germinar, los animales en esa fuerza no se reproducirían, los árboles no darían su fruto. El Universo entero no podría existir. Así que, la fuerza del Espíritu Santo, la Energía prodigiosa del Tercer Logos, es algo digno de ser analizado. Hay escuelas que se han dedicado a tal análisis. Existen esas escuelas en todo el Oriente, especialmente en el Ludismo Tántrico, del Tíbet. Aprender a manejar ese potencial electrosexual es indispensable cuando en verdad se quiere lograr una transformación. Sin la Energía Creadora, no sería posible que un par de gametos masculino o femenino, es decir, un óvulo y un solo ospermo se integraran para originar una concepción fetal. Bien sabemos nosotros lo que es la función del Menstrui en el sexo femenino. Indubitablemente, este último se provoca debido a que un óvulo maduro se desprende del ovario. La herida que queda, pues, en aquel lugar donde el óvulo se desprendió, sangra. Ese es el proceso del Menstruo. Indubitablemente, en ese lugar donde sangra, existe también eso que en Medicina se denomina Cuerpo Amarillo, y que a la larga sirve para evitar una sangría continua. Lo interesante es ver cómo ese óvulo desciende, pues, al útero y aguarda allí el momento de ser fecundado. Cuando ese óvulo se encuentra depositado en su región correspondiente, siente la mujer en realidad de verdad, en forma, dijéramos, intensiva, el impulso sexual. Tal impulso tiene una mecánica relacionada con la economía de la naturaleza, y es que el óvulo pide, clama, desea a un sóspero para que exista una creación más, necesaria para los fines económicos del planeta Tierra. En ese estado, hay ansiedad de parte del sexo femenino por el masculino. Esa ansiedad no tiene otra causa, sino el óvulo que desea, cuanto antes, la unión con un sóspero. Obsérvese algo muy interesante. De tres millones de sóspero, o de seis o siete millones de sóspero que se escapan durante la cópula, tan sólo un afortunado sóspero logra llegar hasta el ligamento femenino, pierde la cola, penetra completamente dentro del ligamento, y se inicia el proceso de la gestación. De tantos millones de sóspero, sólo uno logra penetrar en el óvulo. ¿Qué dirige esa operación matemática? Además, tengas en cuenta que el sóspero lleva en sí mismo 24 cromosomas, y que el óvulo lleva otros 24. Entonces, hay 48 cromosomas formando la célula germinal, célula básica, fundamental, de la cual define un nuevo organismo, un humano. Pero ¿por qué el sóspero y sólo uno logra entrar en el óvulo? ¿Quién dirige a ese sóspero? Hay un principio inteligente que lo dirige. ¿Cuál sea? ¿Por qué ha sido seleccionado? Indubitablemente, ese principio inteligente no es otro que la energía creadora del tercer lado, no, la energía sexual. Entonces, hallamos en la energía sexual inteligencia. Esto resulta formidable. Así se inicia el proceso de gestación de nueve meses. Obviamente, la mujer ha sido nacida para la santa predestinación, de ser madre. Ser madre, en realidad, de verdad, es un sacerdocio de la naturaleza, un sacerdocio divitu, inefable. Una madre merece entera veneración de todos los seres que pueblan el universo. En la doctrina secreta, cada día náhuatl, se rinde culto a las mujeres que mueren de parto. Incuestionablemente, ellas son verdaderas mártires. Se nos ha dicho, pues, en náhuatl, que ellas van no al Mixtlán, como suponen algunos, sino al Tlalocan, es decir, al Paraíso de Tlalocan. Aunque ustedes piensen que son doctrinas de nuestros antepasados y que hoy en día somos muy cristianos y no podemos ya volver atrás, la cruda realidad de los Hechos es que tal afirmación de los adeptos náhuatl, o zapotecas, o toltecas, reposa sobre bases muy serias. ¿Con qué derecho nos atreveríamos nosotros, por ejemplo, a refutar la doctrina de nuestros antepasados aztecas, si nosotros mismos deberíamos de ellos? ¿O es que creemos, acaso, que los españoles fueron más sabios que nuestros antepasados? Si bien sabemos que no, antes bien ellos vinieron a destruir una cultura, estuvieron quemando en la plaza pública todos los códices antiguos, y privaron al mundo de ricos tesoros esotéricos. Afortunadamente, unos cuantos códices se salvaron de estar permitido a los grandes historiadores mexicanos, a los grandes antropólogos reconstruir parte de la historia antigua. El Tlalocan, el Paraíso, es una realidad. Se aviso a las mujeres que mueren de parco, si se afirmó en forma empática, en los tiempos siglos, ingresaban, pues, al Paraíso del Tlaloc. Lo merecían, porque habían dado su vida por la Naturaleza. Habían muerto en el cumplimiento de ese gran sacrificio, cual es el de ser malos. Habían cumplido con su misión. La Mujer ha nacido para esa santa predestinación. Cuán grande es la dicha que siente la Madre, que lleva a su niño en sus brazos, que lo alimenta con sus pechos, que le brinda su amor. Ella en ese momento está haciendo el papel que hace la Gran Madre de Natura con todos los hijos. Es una verdadera Sacerdotisa, que merece todo respeto y gran veneración. Es mediante esa Energía Creadora que fluye y palpita en toda la Naturaleza, que fluye por los árboles, que se manifiesta a través de los órganos Creadores, de los peces, y de los albibios, y de los cuadrúcleos, y de las aves que mueran a través del Espacio Infinito. ¿Cómo nosotros podemos transformarnos radicalmente? Si la Mujer aprende a manejar esa prodigiosa Energía, puede cambiar del nivel del Ser, convertirse en algo distinto, en algo diferente. La Mujer, ante todo, necesita conocer los Misterios del Ser. Ya pasaron los tiempos en que se consideraba el Sexo como un pecado, un pecado. Ya pasaron los tiempos en que el Sexo era tabú. ...de la Energía Creadora. Sólo así podrá ella transformarse y transformar al mundo. En esta reunión, hemos de estudiar a fondo y profundamente la cuestión relacionada, precisamente, con el problema sexual máximo de la época. No hay duda de que en la cópula química o metafísica, para hablar en un lenguaje que no escandalice a ninguna de las hermanas aquí presentes. Está el secreto de la Transformación Humana, cuando la Mujer aprende a transmutar sus Energías Creadoras. De hecho, inicia un proceso de Transformación Íntima que, de hecho, la coloca en un nivel superior del Ser. Desgraciadamente, hoy en día, el hombre no solamente se ha degenerado, sino que también ha iniciado procesos degenerativos en el sexo femenino. Ha metido a la Mujer por el camino de la prostitucación y hasta de la prostitución. motivos más que suficientes como para que la Mujer aprenda hoy en día a cuidarse del varón, motivos más que suficientes como para que la Mujer estudie los misterios del Ser, pues así y sólo así, podrá no solamente ella transformarse, sino transformar al varón. La Cópula Química o Metafísica, incuestionablemente, está relacionada con la Gran Cópula Universal. Bien sabemos que el Eterno Masculino hace fecundo al Eterno Femenino para que surja la Vida en todo el Universo. Esto es indubitable. Estos dos Principios pertenecen a los Dividados. Con justa razón, Simón el Mazo decía, existen dos vástagos de toda seriedad. El uno viene de arriba, de Uránico, y es masculino, y es masculino. El otro asciende y es femenino. En la unión de estos dos vástagos está la clave de todo poder. Observen ustedes el signo de la Santa Cruz, dos palos cruzados. El uno es vertical, y representa el principio masculino. El otro es horizontal, y representa el sexo femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de la redención. En una antigua escuela de misterios griegos, se menciona un acto secreto, fisiológico, místico, que puede transformar al mundo y a la humanidad. Para no escalarizar mucho, diré a ustedes, la clave en latín, convierte en latín, que puede transformar al mundo y a la humanidad. En todo caso, la inserción en la inserción del palo vertical dentro del hécteis formal, se encuentra la clave de todos los poderes. Desafortunadamente, tanto varones como mujeres, Lo único que han hecho hasta la fecha actual es aprovechar el cruce de esos dos vástagos para la reproducción animal. Así como la mujer es capaz de poner un hijo sobre el tapete de la existencia, de decirle, ¡sea y es! Así como la mujer es capaz de formar a un Napoleón dentro de su vientre, o a un Jesús de Nazaret, o a un Hermes Trismegisto, para luego decirle, ¡existe y existe! Y este pasa a existir, a la luz del Sol. Así también la mujer puede ser capaz de una Autocreación extraordinaria. Puede crearse a sí mismo, puede transformarse en algoritmo diferente, con base misma en la cúpula química o metafísica. Lo interesante sería que ella comprendiera el proceso de las Energías Universales, incuestionablemente, cuando el varón y la mujer se están amando. Cuando se hayan unidos, en la luz, en la cúpula química o metafísica, en momentos en que el ex, el falso, con un vertical, se cruza con el ex formal, las fuerzas, como he dicho, universales, cósmicas, que envuelven a la pareja con una luz muy brillante, luminosa, extraordinaria. Esas fuerzas prodigiosas que fueron capaces de crear el mundo, de hacerlo surgir dentro del ente, del caos, rodean a la pareja, la igualdad. En tales momentos, hombre y mujer unidos, proban el andrógeno perfecto, el elogín, una criatura soberana. Obviamente, hombre y mujer unidos son un solo Ser, que tiene poder sobre la vida y sobre la vida, que puede hacer surgir una nueva criatura. de que, en tales momentos, si se conociera la ciencia maravillosa del espíritu de los lados, se realizarían frodigios, tales momentos. Podemos retener esa fuerza extraordinaria para purificarnos, para transformarnos, para desarrollar en nosotros otras facultades del ser, para desenvolver en nosotros otros prodigios que ni remotamente sospechamos, para convertirnos en verdaderos ángeles, que es nefauro. La mujer tiene la llave de la ciencia, mas debe aprovecharla y abrir el arca donde está el tesoro de la sabiduría antigua. Desgraciadamente, tanto la mujer como el varón pierden las fuerzas divinales cuando cometen el error imperdonable de llegar ante y eso que se domina orgasmo en alta fisiología, biología y patología orgánica. Si la mujer, en esos instantes, le enseñase al varón la necesidad de ser continente, si en vez de llegar hasta la consumación final de la animática pasión, tuviera el valor de refrenar el impulso animal para evitar lo que en fisiología orgánica o alta patología o biología se denomina orgasmo o espasmo, retendría esa fuerza mística del tercer lado del Baha'a Chohana, del Shiva indostal, con tan sutiles fuerzas que podría ella hacer de sí misma algo diferente, se convertiría en triunfada, pasaría un nivel del ser extraordinario, no volvería jamás a tener miseria ni dolor, no habría para ella sufrimientos, no mismas facultades aflorarían en todo su organismo, que sería completamente distinta. Una mujer así, transformada por sus propias energías creadoras, podría transformar al hombre y transformar el mundo. Porque la mujer tiene un poder único, formar a las criaturas dentro de su misma matriz. Veamos esos grandes hombres que han descolgado en la Historia, un Krishna en el Indofán, un Buda, un Hermes Trismegistro, un Jesús de Nazaret, un Francisco de Asís o un Antonio de Padua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde se formaron? ¿En el aire acaso? ¿Quién les dio esa figura? Los hombres tan grandiosos en que han surgido en todas las épocas, ¿de dónde salieron? Esos que libertaron Nación, un Morelos de nuestra Patria, o un Hidalgo, un Napoleón en Francia, bueno, aunque él no libertó Naciones de España, más bien las esclavizó, pero en todo caso fue un gran militar, un Bolívar, un Bolívar allá en los países de Sudamérica. ¿De dónde salieron? ¿Cuál su origen? Muy masculinos, muy inteligentes, muy geniales, pero salieron de un vientre femenino. Fue la mujer la que los formó en su vientre, la que les dio la vida, la que los puso sobre el tapete mismo de la Existencia. El mismo Superhombre, de un Nietzsche, no puede salir de ninguna otra parte que del vientre de la mujer. Por eso es que, sabias mujeres dijeron a Jesús de Nazaret, y le dijeron, bendito el vientre que te formó, y los pechos que te alimentaron. Así pues, los varones, no tenemos mucho de qué no olvidecernos, porque por mucha sapiencia que tengamos, mucha erudicción o capacidad intelectual que hayamos adquirido, nos formó una mujer en su vientre, nos dio la vida y nos puso sobre el tapete mismo de la Existencia. Así pues, que veamos que la mujer puede transformar al mundo si así lo quiere. Tiene en sus manos la llave del Poder. Está como la misma Biología Masculina, puede ser controlada por la mujer, y de hecho, la mujer controla las actividades biológicas del varón, tiene ese Poder, un Poder extraordinario y formidable. Entonces, ella lo único que tiene que hacer es retener esa prodigiosa energía creadora del Tercer Lojo, no dejarla escapar, no permitir que se funda entre las corrientes universales. Por eso es que la mujer, casada en la cópula química o metafísica, debe asumir una actitud edificante y esencialmente dignificante. Obviamente, el Sacerdócio del Amor dimana de los tiempos más arcaicos de la Tierra. Recordemos en Grecia, pues, a las Sacerdotisas del Amor, a las Españas, ellas eran sagradas en el sentido más completo de la Palabra. Sabían administrar eso, que se llama Amor, que los varones debían contribuir a eso. Recordemos allá, en las tierras del Japón, las Sacerdotisas del Amor, ellas ministran eso, que se llama Amor. Ingraciadamente, las gentes de la época moderna han perdido, dijéramos, el sentido del verdadero Amor. Las mujeres modernas deben volver a la Sapiencia Antigna, empezar por educar al varón, la veneración, el amor y el respeto al sexo. Si la mujer así actúa, podría transformar el mundo en forma definitiva. Todo el secreto consiste en retener esa energía maravillosa, que fluye en la flor, en el ave, en el pecho y en el hombre, no dejarla escapar. Repito, es posible, si la mujer evitara siempre llegar a la consumación del acto sexual. Se ya aprendiera desde un principio a evitar el espasmo, o el orgasmo fisiológico o biológico, como se dice en medicina y en biología. Así se transformaría. Así se transformaría. Así originaría en ella sentidos novísimos de percepción ultrasensorial, que le darían acceso a la dimensión desconocida. Así empezaría la mujer a adquirir una nueva inteligencia, que le permitiría orientar a sus hijos sabiamente. No deben olvidar ustedes que la mujer debe ser también, además de madre, educadora de sus propios hijos. Ella está llamada a educar a sus hijos. Yo creo, pienso, es mi concepto, de que la madre está llamada a darle al hijo la primera educación. De modo alguno me parecería correcto, que fue el kinder el llamado a dar las primeras emociones de cultura a la criatura que habla así. Pienso que la madre está llamada a eso. Acabar de formar al fruto de sus entrañas. Más tarde podría tal fruto ir a las Escuelas Superiores de Humanidades o a la Universidad, pero su educación básica debe empezar en el Hogar. La madre es el Ángel del Hogar, la Maestra del Hogar, la llamada a educar a sus hijos. Hoy por hoy, todo eso se ha perdido en los tiempos antiguos, en la Atlántida y en la Alemania. Las Madres educaban a sus hijos dentro del Hogar, los formaban. Los tiempos estos decadentes en que nos encontramos, debido a la degeneración del Varón, la Mujer ha perdido, hoy por hoy, muchas de sus hermosas cualidades. El Varón, que ha creado una civilización falsa y una vida mecanicista, absurda, también ha cometido el crimen de sacar a la Mujer de su hogar. Ahora, la Mujer, a poder sobrevivir en este caos surdo del siglo XX, no le ha quedado más remedio que desplazar al hombre en las oficinas, en la industria, en la banca, en el comercio, en los talleres, en la ciencia, etc. Está tan degenerado el Varón ultrapoderno, que ya no es capaz de sostener ni su mismo hogar. Motivos más que suficientes, porque han obligado a la mujer a tener que lanzarse a la lucha. Así vemos cómo en los Estados Unidos las mujeres que están en los talleres mecánicas, en las gasolineras, en la aviación, en el ejército, etc. Una raza no degenerada, una raza, dijéramos, progresiva, es diferente. En una raza progresiva, la Mujer es el Ángel del Hogar, es la Sacerdotisa de sus hijos, base fundamental sobre la cual reposaba en los antiguos tiempos, no el patriarcado, sino el matriarcado. Ahora debe volver la Mujer a su hogar. Esto no sería posible, y no es posible, en tanto no se regenere el Varón, que ya no es capaz de mantener a la Mujer dentro de su hogar. Día llegará, pues, en que nacerá en el mundo una nueva civilización. Cuando eso sea, la Mujer será la Sacerdotisa de su hogar otra vez. Y el Varón Regenerado tendrá que ir al campo, a la montaña, a ladrar la tierra con el sudor de su frente, para dar de comer a su Mujer y a sus hijos, como lo mandan las Sagradas Escrituras. Hoy en día, dando la hora decirlo, pero es tan grande la degeneración de esta época, que muchas mujeres tienen que trabajar para sostener a su mismísimo marido. Viendo todas estas cosas, en tratándose de asuntos tan importantes y de fina exposición, veo la necesidad urgente e inaplazada de enseñarle a la Mujer los Misterios del Sexo. Antes que todo, él ya debe libertarse todavía de las muchas altaduras absurdas. Debe enfocar, pues, los Estudios del Sexo desde un nuevo ángulo, no seguir considerando, pues, a la Sexología como tabú o pecado, vergüenza o disminu, etc. Si la Mujer tiene que regenerar al Varón, debe afrontar directamente los Misterios del Sexo. Debe enseñarle al Varón tales Misterios. Desgraciadamente, el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado Hombre, ni siquiera sabe respetar a su esposa. La Mujer tiene que regenerar a su esposa. Adultera como animal, fornica incesantemente, gasta los dineros que tiene para su hogar, en la cantina, en las casas de juego, etc. Incuestionablemente, la cruda realidad de los Hechos es tal que la Mujer está llamada a asumir un nuevo papel. Necesita transformarse mediante la Energía Creadora y enseñarle al Varón el Camino de la Regeneración. Más esto no sería posible si ella tuviera un potencial eléctrico o electrosexual superior, que le permitiera realizar tan magnífica labor. En tanto, la Mujer continúe llegando al espasmo fisiológico, o orgasmo fisiológico, durante la cópula química o metafísica, no tendrá la potencia eléctrica como para poder convencer al hombre. Cuando se trata de convencer a otro, de regenerarlo, de indicarle el Camino de la Salvación, se necesita tener alguna autoridad, y no es posible tener autoridad alguna en tanto la Mujer se descargue eléctricamente. Así pues, ella, la mujer, necesita ahorrar sus propias energías Creadoras. Solo así podrá aumentar su potencial eléctrico, como para tener suficiente fuerza, autoridad, que le permita transformar al hombre, sacarlo de las cantinas, enseñarle el Camino de la Responsabilidad, indicarle la senda de la regeneración. Y aquí, reunido con estas damas, que me escuchen, quiero decirles a ustedes en forma enfática, en esta, de estudios esotéricos, no, laboramos por la regeneración humana, son llamadas todas las damas, protocinas, a nuestros estudios, son invitadas con el propósito de trabajar por un mundo mejor. Bien vale la pena reconsiderar, no solamente los asuntos biológicos, sino psíquicos también, relacionados con la mujer, el hombre, el hogar. La mujer debe volver a ser un poco más madura desde el punto de vista psicológico. Muchas damas, por ejemplo, se afanan por casarse, y más tarde fracasan. Debe saber la mujer cuál es el hombre que va a elegir, pues esto es básico para el resto de su existencia. Otro día cualquiera, no importa cuál, yo, como varón, llegué a un banco, necesitaba, pues, cambiar algunos cheques. Cajera, no solicitaba, me atendió, mas cuán gran dolor vi, al saber cómo me miraba, de arriba abajo, tan detenidamente, estudiando mis meras apariencias físicas. Había una segunda vez que había la misma repetición, y una tercera la misma repetición, y una extraña coquetería. Creo que, ¿qué miraba de mí? ¿Acaso mis estados psicológicos? ¿La parte anímica, o espiritual, o qué? Nada de eso. No esa mera coquetería física, tratar de ver las apariencias de un rostro, de un cuerpo humano masculino, con el propósito de elegirlo más tarde como posible marido, por lo menos pretendiente, absurdo, todo esto en un ciento por ciento. No pude menos que sentir extraño dolor, no por mí, porque en persona nada vale, sino por aquella dama en cuestión, por muchas damas, por ejemplo, que aspiran a tener marido. Se preocupan por su rostro, su continente, el tamaño de su cuerpo, alto, bajo, gordo, o flaco, si es bien parecido, si es guapo, o significativamente es feo y horrible. Pero nada, absolutamente nada les interesa la cuestión psicológica, me parece que eso es tan absurdo como ver un mueble, si este es bonito o feo, si sirve para la cocina o para la sala. El matrimonio es lo más grande que hay en la vida. Puedo decirles a ustedes que hay tres momentos importantes en la vida, tres eventos extraordinarios. El primero no es otro que el nacimiento, el segundo el matrimonio y el tercero la muerte. He ahí los tres eventos más extraordinarios. La mujer debe cuidarse de elegir hombres por mera apariencia o por el deseo de casarse para no quedarse, porque eso es absurdo. Querer una mujer a ser de un hombre, dijéramos, su ideal, sin sentirlo de verdad y psicológicamente, es algo incongruente. Unas damas solteras se preocupan muy especialmente por el artificio, por la forma, o por el esplendor económico de tal o cual varón. Tratan de congraciarse con él en alguna forma, les hace simpáticas ante el mismo, de conocer sus diversos aspectos para acomodarse artificiosamente a su forma de ser o de vivir. El tarde o temprano fracasa. Ese no es el camino de la felicidad matrimonial. En el verdadero amor hay espontaneidad absoluta. No existe artificio de ninguna especie. Ese reconoce la mujer de inmediato al ser creador. Ahí no se necesita ni de palabras superfluas, ni de luchar por acomodarse a su forma de pensar o de sentir. En el verdadero amor, la mujer sabe si al hombre le pertenece o no, si es el suyo o no. Porque cuando una mujer aspira a tal o cual hombre, cuando lo pretende en alguna forma, obviamente, nadie sabe si hay algún rasgo en él que no concuerde con su naturalidad, con la personalidad de ella, con su psiquis, con sus procesos psicológicos particulares. Es claro que si una mujer que ama a un hombre no tiene algo que no le pertenece a ella, algún rasgo característico extraño para ella, que en modo alguno se acomoda a sus hijos, es porque tal varón no es el derecho. Una unión de tal clase va al fracaso. Hay una ley, sí, existe, que hace que dos seres que se aman se encuentren. Muchas veces una mujer no encuentra al varón ya de ser único que ha visto resultar de tales equivocaciones o procederes, fruto de la impaciencia. No es otra cosa sino el dolor. Recuerden que en modo alguno se puede enfocar el problema del matrimonio de una manera equivocada, porque el resultado se llama dolor. Cuando uno se olvida que el matrimonio es uno de los tres factores más importantes de la vida, comete errores imperdonables. Así que deben fijarse mucho las damas solteras en el problema este de elegir un esposo, un marido. Nunca precipitarse. Saber siempre aguardar. Esa energía creadora del tercer logos que fluye y palpita en todo lo creado es inteligente, sabia. Y a cada mujer trae su varón, el que le pertenece, por ley. Que no se preocupen las damas solteras por casarse. Aquel que ha de ser su esposo llegará. Podrían equivocarse, dirían ellas, y elegir al que no ha sido elegido para el esposo. Es más, hay una pauta a seguir. Es obvio. Si la mujer ve en el hombre algo que no concuerda con su naturaleza, algo extraño, a pesar de que esté posiblemente enamorada, algo que no tiene relación alguna con su psiqui. Está fuera, digamos, de su onda, para hablar esta vez en términos de jóvenes rebeldones, porque tal hombre no es el suyo. Así que, la Fuerza Creadora del Mago Achohan, esa que da vida a las criaturas en el vientre, esa que hace que surja la vida en el cálculo, es lo suficientemente potente e inteligente como para atraer a la mujer. Pero su complemento exacto y preciso. El hombre que realmente le ha de pertenecer. Así que, elegir un marido no es difícil, mas sucede que la mujer moderna lo ha hecho difícil. Todo por la impaciencia, todo por no saber aguardar, todo por dejarse enllevar de la superficialidad. Paciencia, continencia, mesura, es lo que aconsejo a la mujer. Y a las casadas, he dicho, les indico la necesidad de transmutar la Energía Creadora. Esto es posible, repito, cuando uno sea hombre o mujer, quien sea, no comete el error de llegar al espasmo de la fisiología orgánica, es decir, a la consumación animal. Recordemos nosotros aquella frase de Virgilio, el poeta de Mantua. Vos coitum animalian tristiam. Después del coito, el animal queda triste. O sea, conservarse la belleza de los hogares, si se evitara el espasmo o fisiológico, el orgasmo de la mentira. La belleza, en el fondo, es divinada. Podría la mujer conservar su belleza si no gastara sus Energías Creadoras, entonces su rostro jamás se quedaría marchitado por la ancianidad. Podría la mujer conservar su belleza y aún mejorarla notablemente, aprendiendo a transmutar la libido sexual citada por el gran patriarca gnóstico San Agustín. La mujer puede hacer de sí misma lo que quiera. Si puede darle vida a una criatura entre el vientre, si puede formarla en su materia, ¿por qué no podría darse vida a sí misma? ¿Por qué no podría hacerse bella a voluntad? Si durante el coito químico, cópula metafísica, la mujer elige un patrón para su belleza, un rostro inefable. Si lo coloca frente a su cama y lo observa y en esos instantes hace uso de la imaginación, tratando naturalmente de tener ese mismo rostro, pueden ustedes estar seguros, seguras, de que la Larga adquiriría tal prototipo, resplandecería tal estética en ella. Un Schiller, por ejemplo, autor de su estética, quedaría asombrado ante esto que estoy diciendo. Es del mismo terreno de la vida práctica. Les diría a usted que el hijo que tenía entre sus entrañas saliera blanco y rubio, bueno como decimos nosotros en nuestro lenguaje más. Para el efecto puso frente a su cama un niño de dorados cabellos, blanco. Durante todo el tiempo de su embarazo no hizo sino contemplarlo, verlo durante media o una hora día a día. Y por medio de la imaginación moderó tal efecto, y al fin aquel niño nació completamente y muero. Sus dorados cabellos caían sobre sus espaldas, blanco. No hay duda de que ese niño más tarde, con el sol, se quemó, de que sus cabellos buenos se volvieron casi negros, de que se deformó con la luz de un sol tropical. Pero no hay duda de que en aquellos días se cumplió su finalidad. Ahí no quedó el experimento de mi madre, no. Después dijo, voy a que nazca un hijo negro. Consiguió un cupido negrito como el azabacho, de ojos también negros y penetrantes. Lo colocó en la parda frente a su cama anciana. Durante su segundo embarazo, ya gozaba ella mirando al cupido aquel. Y no hay duda de que así salió ese segundo, que fue un hermano mío, completamente negro como el carbón. continuó siendo tan negro como el azabacho. Una mujer puede modelar, por medio de la imaginación, el efecto que lleva en su vientre. La imaginación creadora tiene un poder magnífico, formidable. También puede la mujer, por medio de la imaginación, durante la conexión del ingañón en el lecho de oficial, en estado de embriaguez erótica, contemplar una hermosa figura arquetípica para modelar su rostro, y lo lograría si se identificara con tal figura. Es posible, entonces, mediante métodos mágísticos, eróticos, que diríamos nosotros, para hablar a lo psicológico, algo así como mágico-sexual, modelar su rostro, transformarlo y adquirir belleza. La belleza es algo que se puede adquirir aunque no se tenga. La imaginación, bien utilizada, puede modelar el rostro humano durante la cópula metafísica, para darle a éste, si así se quiere, belleza estética. Esto no lo soñó siquiera el chile del actor de esa estética. Tal vez hubiera intuido Miguel Ángel, aquel gran artista de la antigua Itaca. Pero fenómenos de esta clase fueron estudiados no solamente en la Tensálida, o en las tierras jerécticas, o en la vieja Isabel, sino también venida ahora a través de nosotros, que necesitamos ser conocidos en estos tiempos modernos. Leandro Maestro, ¿se puede dejar ya para preguntar? ...considerando muy difícil el problema de la paz, y seriamente se piensa en promover, si queramos, una especie de propaganda pro paz, mediante comités femeninos. Creo sencillamente que la mujer, en estos momentos, desplaza al hombre, que tiene dominio, mando completo. Y a esto se añade que el sexo masculino está muy degenerado actualmente. Entonces, es la mujer la que tiene que regenerar al hombre. El estado de degeneración masculina es innegable, irrefutable, irrebatible. Toca a la mujer darle la mano al varón, levantarlo. Si el hombre ha perdido altamente el poder, se debe sencillamente a su degeneración. La mujer tiene, pues, en estos momentos, un deber ineludible, cual es el de ayudar a regenerar al hombre y de luchar por la paz universal. Uno de los problemas más inquietantes de la época es el problema sexual. No hay duda de que la sexología en sí misma es fundamental para cualquier civilización. El sexo masculino, repito, se encuentra en el estado involuntivo, decadente. Ha abusado del sexo, y esto le ha hecho perder el dominio sobre la Tierra, sobre el Universo. Cuando uno estudia la energía creadora, la energía sexual, a la luz de un Sigmund Freud, por ejemplo, el actor del Sigmund Freud, o de un Jung, o de un Adler, o a la luz de los Tantras y hasta Astras, quienes ejercían el sacerdocio, quienes ejercían el gobierno, quienes formaban parte de las Fuerzas Armadas, que eran las mujeres. Que construyeran una poderosa civilización, nadie se lo puede negar. Fue cierto y de toda verdad. Indubitablemente, hubo algo de crueldad también. Los niños varones eran incapacitados en alguna forma para que no pudieran triunfar. bien, se les herían un brazo, se les hería otra pierna, en fin, se hacían algún daño al cuerpo para que no pudieran ejercer más tarde el dominio. Eso era cruel, no podemos negarlo, pero son cuestiones que han pertenecido a la Historia y que ya pasaron. En la guerra, las Amazonas se distinguieron extraordinariamente. Recordemos a la Amazona Camila, de la cual da testimonio nada menos que Virgilio, el poeta de Mantua. Habla maravillas sobre la Amazona Camila, la guerra fue extraordinaria, puede llamársele como una de las mejores generalas de la época. En la Ciencia, los Amazonas descollaron triunfalmente, su imperio fue poderoso y se extendió de Occidente a Oriente. La mujer, obviamente, puede aprovechar esta época para transformarse, si así lo desea. Por estos tiempos se lucha por la emancipación de la mujer. Conceptuó, en realidad, que la mujer de por sí tiene el sexo de poder en este tiempo, pues se halla dentro de la actividad del ciclo femenino, de Urano. Considerando estas cuestiones, me parece que el sexo femenino tiene derecho a la tipificación y a la transformación. El sexo femenino debe aprovechar el momento actual en que Urano le está ayudando, sacar el máximo de provecho de la vibración del planeta Urano. La mujer tiene derecho a pasar a un nivel superior del ser, y esto es posible sabiendo amar. Amor es ley, pero amor consciente. El amor es el sumo de la sabiduría. Así lo dijo Hermes Trismegisto en su tabla de esperanza, el tres veces grande Dios y vince todo. El amor es el fundamento de todo lo que es ácido y será. La mujer, mediante el amor, no solamente puede transformarse a sí misma, sino también puede transformar a los demás. Por estos tiempos asombran saber que algunas naciones ya están pensando en enviar precisamente comités femeninos a luchar por la paz universal. Tengo entendido que la ONU está continuada. Hermanos, iniciaremos nuestra plática de esta tarde. Ruego a todas poner el máximo de atención. Quiero decirles a ustedes, en forma empática, que los ciclos de actividad masculina o femenina, están gobernados por el planeta Urano. Esto quiere decir que Urano, con sus dos polos, determina las épocas de actividad triunfal masculina y las épocas de actividad triunfal femenina. Cuando el polo masculino de Urano apunta hacia el Sol, triunfa en el mundo Tierra el sexo masculino. Estas son las épocas de la piratería, las épocas de los Napoleón Bonaparte, etcétera, etcétera, etcétera. También la época de las gestas de independencia en el país. Cuando el polo negativo femenino de Urano apunta hacia el Sol, la energía que fluye de Urano, entonces, da el triunfo a la mujer. Escolia, entonces, triunfa y sube al tope de la escalera el sexo femenino, manda. Recordemos nosotros la época de las Amazonas. Entonces, éstas tuvieron una época de esplendor. Se levantaron por doquiera templos a la diosa Luna, países soberanos gobernados por el sexo femenino, etcétera. El imperio de las Amazonas se extendió por gran parte de Europa y de Medio Oriente y decayó. Se debió esto, precisamente, al aspecto sexual. Cierto grupo de Amazonas llegaron a Grecia, y aunque se aislaron por un tiempo, no está de más decirles que se unieron sexualmente a distintos jóvenes friegos, y cambiaron desde entonces sus modales. Estas Amazonas, ya cambiadas, incluyeron sobre el resto, pues, de las Amazonas que habían establecido el imperio, imperio de las Amazonas, y poco a poco se fueron perdiendo el poder, se despojó completamente el sexo masculino. Y es que ya había pasado su época. 42 años son de actividad masculina, 42 de actividad femenina. En estos momentos, por ejemplo, en que nosotros nos encontramos, está dominando el sexo femenino. Está en su ciclo de dominio de mando. Más tarde, cuando se cumpla este ciclo de los 42 años, volverá a una nueva época de dominio del sexo masculino. Ahora le toca el fe y el mando al sexo femenino, esto no lo podemos negar, es indubitable. Actualmente, la mujer manda, se impone en la ciencia, se impone en el mundo del comercio, se impone en el gobierno, se impone en la religión, se impone en el hogar, se impone en todas partes, está en su época. Urano gobierna directamente las glándulas del sexo. La mujer gobierna la actividad de los ovarios. Así que, son 42 años de dominio masculino, y 42 de dominio sexo.